La actriz estadounidense Christiane Seidel, reconocida por papeles como el de Martha en la miniserie Netflix Godless o por su interpretación de Sigrid Moyer en la serie dramática de HBO Boardwalk Empire, fue una de las primeras en llegar a la red carpet de la entrega, sin embargo, la estrella no impactó por su hermoso vestido rojo tipo Jessica Rabbit, sino por su increíble parecido con Amy Adams. La confusión llegó a tanto que, incluso, en las redes sociales y medios de comunicación internacionales hubo confusión. De hecho, el diario británico Daily Mail cometió el error de llamar a Amy a Christiane. Christiane apostó por un elegante vestido rojo. Un diseño de silueta sirena de original escote con asimetrías, un sexy look que combinó perfectamente con una clú tricolor con detalles rojos en forma de media luna, además de unos hermosos aretes dorados y un pelo rojizo y ondulado, característica principal de Amy Adams. El equipo que vistió a Seidel fueron los exitosos estilistas y maquillistas, Mark Bauer, Christina Hoy Pasaygi, Julian Kay y Kelly Cat Hunt. Aunque hubo una imprecisión con identidad de Seidel, lo cierto es que las dos actrices son guapísimas, o no. Más noticias en MSN en la galería de todos los premiados, fuente, fotogramas. ¡Suscríbete al canal!